Sí, una imagen que es no apta para incrédulos. Esto sucedió en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, bien lo decías. Fijate esta imagen que registra una joven de 26 años, fotógrafa ella, que estaba en su casa, y filma el cielo. Ella lo que cuenta es que en realidad estaba viendo lo linda que estaba la luna rodeada de nubes, hace este pequeño registro y lo sube a las redes. Y un amigo al rato le dice, vos estás viendo lo que muestra el cielo. A ver, a ver, esa imagen que está, hay que congelarla, porque yo quiero que los chicos que están acá... Ahí está, le congelen ahí, un toquecito si es posible. Que Ale, Fede y Ceci digan qué ven en esa imagen. Yo en un momento... Está un poquito más lejos, se aprecia mejor. Yo veo bien, yo veo a Maradona corriendo en el gol. Con la camiseta argentina. Con la camiseta, el gol a los ingleses, el gol del cielo. Eso es lo que se ve. Claro, muchos ven a ese Diego con la cabellera tupida, otros ven al Cebollita que decía, quiero llegar al Mundial, quiero ganar un Mundial. Bueno, lo que ha desatado en las redes sociales es una viralización tremenda, empezó a replicarse tanto el video como la captura. Esperá, Juanpi, no quiero que se borren. Se ve perfecto. No quiero que se borren. Ale ya dijo, lo veo a Diego Maradona corriendo con la camiseta de la selección argentina, gritando el gol contra los ingleses. Ceci y Ivana, ¿qué ven en esa imagen? Te voy a ser sincera. Primero no vi nada, pero después de escuchar a Ale, ahora la vuelvo a mirar y sí veo lo que podría ser la cabeza, digamos, y la camiseta debajo. No soy tan descriptiva como Ale, pero en una segunda mirada ya veo algo de esa... Ahí, 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 mirá la tercera imagen. Es tremendo. Dejalo a Fede Mayor que todavía no se... La tercera claramente sí. La tercera yo cuando la vi me puse la piel de gallina y no puedo creer que sea real. Bueno, hay un tema. Me pasó puesto, para mí era un invento. Hay un tema. En la tercera yo advierto que están, me da la sensación de que hay una foto fusionada. La tercera está trucada, no puede ser. No puede ser, no. Si vos te pones a ver por debajo de la espalda de Diego se ven los yorcitos. Pero, bueno, hay, de todos modos, más allá de la discusión... Yo veo hasta el 10 en la espalda, chicos. No sé si... Sí, en la tercera. En la segunda y en la tercera. En la tercera está agregado, obviamente, abajo. Claro, ahí está. Una imagen, obviamente, de Maradona, pero la parte de arriba entiendo que es... Bueno, no sé si hay un agregado o no. Bueno, esta discusión estuvo en las redes. Esto es real, esto fue retocado, pero más allá de esta discusión, que puede ser una imagen tranquilamente retocada o no, hay un fenómeno que es un fenómeno neuropsicológico que se llama paraidolia y es la posibilidad que tiene el cerebro de organizar estímulos visuales y en imágenes que son inanimadas, bueno, objetos inanimados, como puede ser una nube, una mancha, puede recrear imágenes que le son familiares. Hay test psicológicos para acceder a un empleo, por ejemplo, el test de Roya's, donde hay distintas manchas y te consultan qué es lo que ves. Y en función de lo que ves, sacan algún rasgo de tu personalidad. Bueno, este fenómeno lo tienen las personas que tienen mayor poder de ser sugestionados. Por lo que, Ceci Devana, que en un primer momento no vio nada y después cuando Ale dijo lo que veía, ya dijo que me parece ver... Ahí ya me pongo en analista, que no soy, con el perdón de todos los analistas. Pero hay una cuestión, viste que... Lo voy a charlar en terapia. Le voy a charlarlo, charlarlo, sí, sí. Hay una cuestión que cuando vos le comentás a otro, mirá la forma que estoy viendo en esta nube, vos no la ves, y el otro automáticamente te da la razón, ¿no? Bueno, es un fenómeno neuropsicológico, según estuve leyendo, que se llama paraidolia. Después si la imagen está retocada o no, es otra cuestión, ¿no? Bueno, Juanpi, nos dejaste pensando. La verdad es que cuando vi esto antes de comenzar el programa y que íbamos a tratar, no lo vi tan nítido, digo, como lo veo ahora. Claro, ahora lo ves de una y fíjate que... Sos sugestionable como yo, Dani. Sí, ya tengo ganas de salir a gritar el gol con él. Bueno, Juanpi, ya volvemos con vos. Dale. Nos vamos a un breve corte y regresamos con un tema...